Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Oh yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café En el café donde te dequé Fue la última vez que yo te miré Un cuento de aras que terminó Aquel amor no es como la flor Que yo fui malo, eso pasó Pero también usted se quedó Una novia más que no me alcanzó Y que al altar ya nunca llegó Yo soy latino Yo soy latino Ya tú sabes quién Who's in the house baby Es G.V. Junto a DJ Mix el Moreno Ya tú sabes Hay Mabo Recuerda te decía cosas bonitas Las cosas que al oído mami a ti te excitan Pero me quedaste mal aquella cita Y ahora que yo hago sin la señorita Salió más larga que una cinta Cualquier engaña con su carita Y con otro hombre ya hizo cita Esa mujer me salió maldita Cuando yo recuerdo Que una vez Me engaño Ajá El dolor me hace ver Que al dejarla Yo tuve razón Oh yo no sé Yo no sé baby Que voy a hacer Su ausencia me mata Y yo No puedo volver Yo, 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 yo Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Fue en un café Y no quise escuchar Fue en un café Fue en un café CYUNO DJMix, el moreno Fue en un café Fue en un café Fue en un café Yo soy la, yo soy CYUNO DJMix, el moreno ¡Qué rico! SGP We did it again Who's got the mambo, baby? Shuno